Ni siquiera Dios me da consuelo hoy. Le hablo, le pregunto, pero no tengo respuesta para tanto odio, para tanto mal. Lo llamo. Diego, sos el protagonista de esta historia e interpretás a un pastor evangélico. Contanos de qué va este personaje. Una persona que está creída de que es portador de la palabra de Dios y la realidad le afirma esa creencia, se transforma paulatinamente en un desquiciado, como ese creo el personaje de Emilio. Mercedes, ¿y en el reino es como dice el dicho, que detrás de un gran hombre, un hombre poderoso, hay también una gran mujer? Sí, en este mundo de los pastores es así. Delante están los hombres y detrás están las mujeres. Yo creo que el verdadero líder es el pastor, sinceramente. El gran protagonista de la historia y es el que tiene más contradicciones respecto de su participación en el mundo de la política. No así la pastora, que está convencida de que la participación de su marido en el mundo de la política no va a traer ventura a la iglesia y a la familia, que para ella son una misma cosa. Creo que el vínculo que tienen con su marido es un vínculo muy complejo, donde hay ahí claramente un acuerdo al que tratan de ser fieles los dos. Y garantizo que va a ser el próximo presidente de la Argentina, Emilio, pero bajo nuestras condiciones y nuestra estricta supervisión. La pastora miente. Está buscando un mensaje satánico. El mensaje es Cristo, doctora. Y hoy en este triángulo, esta especie de santísima trinidad entre la política, la religión y la justicia, ¿cuál es la más fuerte de las tres? Las tres, pero fundamentalmente la religión. Te indica que así lo es, porque cada vez que evangelizás vas teniendo más éxito y prosperidad. Que para el evangelismo es un sinónimo de un don que Dios te da, porque vos estás siendo espiritualmente elevado. Eso te da riqueza y hay una familia que se mete también y la realidad le da la razón. Entre comillas. Entonces imaginate el descalabro que puede armar la fe. Voy a ser candidato a presidente de este bendito país. En definitiva, Mercedes, ¿por qué tenemos que ver El Reino? Yo creo que es una serie muy atractiva, que se despega bastante del naturalismo, del costumbrismo, que se mete en unos universos muy atractivos, que es bastante adictiva. Yo como espectadora de series, me gustan las series que avanzan, las historias que avanzan, que se complejizan, como las cajitas chinas que va sacando con unos finales de capítulos que son una bomba. Lo que decía recién Diego, el fundamentalismo de cualquier tipo, religioso, político, provoca unos desastres que estamos padeciendo todos de distintas maneras y que vamos a empatizar mucho, aunque de verdad nos sintamos muy lejos de esos mundos. ¡El desnudio es la política!